Bueno, estamos acá de vuelta, 9, 27, 15 grados centígrados la temperatura. Está ya con nosotros Shamir Álvarez, a quien le damos los buenos días. Buen día, Shamir. ¿Cómo estás? Gringo, buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien, tratando de sobrellevar el día. No sé, ¿conoces esta canción? Claro, cómo no. Es de Queen, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Según dicen que, bueno, esto según un estudio científico que se hizo en una universidad de Países Bajos, de Holanda, como antes era conocido, dice que esta es la canción, es una de las mejores canciones a la hora de hacerte sentir bien. La segunda es de Queen, no, de ABBA, Dancing Queen. Dancing Queen. Y hay una lista completa de 10 canciones que te hacen sentir bien. Otra es de la canción de Rocky, Ojo de Tigre, es otra canción que también está en el listado, pero dice que esta es la número uno, ¿no? Según un estudio científico que se hizo. O sea, si un día quieres sentirte bien, escuchando música, ponle esta. Ponle esta en la mañana y dicen que te va a hacer sentir bien, ¿no? Se llama Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now, de Queen. Exactamente. Y esta es la Dancing Queen de ABBA. De ABBA, sí. Esta es la segunda. A ver, aquí tengo la lista también. Después está... La idea era que me avises si hay liga o si hay fútbol o no hay fútbol, pero está buenísimo, dale. Sí, sí. ¿La otra decías? La otra es de Beach Boys, Good Vibration. Ya. No la conozco, no la escuché. Ya, buenas vibraciones. Sí. Después está Billy Joel, Up Down Girl. ¿Esa sí la he escuchado? Ah, Up Down Girl. Up Down Girl, claro. Sí, sí, se la he escuchado. De Survivor, lo que le decía, Ojo de Tigre, ¿no? Que está en la quinta posición. Y después hay una lista de cinco canciones que supuestamente, según este estudio científico, te hacen sentir bien. Buenísimo. Ahí está. Bueno, ya está. Arrancamos bien, entonces. Sí. Vamos a hablar... Bueno, yo te voy a decir algo para que te sientas mejor. Mira, aquí tenemos unos deliciosos platanitos, ¿sí? Que son de Eva, por cierto. Mira, aquí lo tienes. Ahí está. Son liofilizados, mira. ¿Tenías a probar uno? Claro, claro que sí. ¿Qué tal la galleta? La galleta. Espectacular. Me imagino que esta también está deliciosa. No, vas a probar ahora. Vas a probar. Son plátanos liofilizados. Así es como se llama, mira. Ahí los tenemos, mira. ¿Quieres hacer un primer plano? Mira. Son tipo... La fragancia, ¿no? El aroma de los plátanos. Aquí mi compañero Shamir va a probar, ¿sí? Muy bien. Por favor, sirva así un bocadito. Claro que sí. Ahí está. Mientras Shamir lo degusta y nos dice qué le ha parecido. Este está buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque es 100% natural, no tiene azúcar añadido, ¿no es cierto? Es un producto que en esos momentos en los que te está haciendo hambre, ¿no es cierto? La pancita ya te empieza a sonar, te comes unos cuantos y están buenísimos. Para ver películas, para ver partidos, ¿no? Espectacular. Para llevarte al estadio. Claro. Una belleza. Son botanas, ¿no? Como le dicen. Botanas, ¿les dicen? Sí. Mira. Eso que puedes estar picando mientras haces una actividad, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Espectacular. Buenísimo. Muy delicioso. ¿Te gustó? Sí, sí. Rico, ¿no? Sí, sí. Después le aplicamos uno más, ¿no? Claro que sí, vamos. Los que gustes. Muy bien. Qué novedades. Comentarte, gringo, que el pasado fin de semana finalizó el sudamericano desgrima en Cochabamba. Luis, se hizo con... Se finalizó con buenas noticias, ¿no? Porque el equipo de Bolivia, en la modalidad, obviamente en esta modalidad, ahí están las imágenes, logró la medalla de oro. Participaron nueve países, terminamos séptimo en la tabla o en el medallero, con dos medallas de plata, una de oro y tres de bronce. Recordemos, queridos amigos, que participaron países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile y Bolivia. Este evento se llevó a cabo en el Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo, en la Tamborada, en Cochabamba. Para este campeonato, queridos amigos, tuvimos una participación cerca de 50 tiradores o esgrimistas, más de 350 participantes de estos nueve países que formaron parte de este sudamericano. Y estamos viendo ya las imágenes de lo que fue la conquista de la Presea Dorada, que estuvo a cargo de nuestras competidoras, que consiguieron esto, que es muy importante para nuestro país. Sara Endara, Camila Torrico, Rafaela Bonadona y Constanza García fueron las artífices de esta conquista. En la arma sable, categoría juvenil, vencieron al equipo de Argentina por un resultado de 45-33 en la final de la competición. Ahí estamos con el acto de premiación gringo. Ya leíndo. Bueno, recordemos de que, bueno, había siempre esa expectativa de quizás cosechar más oros. Esteban Mayer, por ejemplo, es una de nuestras cartas principales a la hora de competir en el esgrima, se quedó solamente con dos medallas de plata. Estuvimos ahí cerca de poder cosechar dos medallas más de oro y tuvimos tres medallas de bronce. Ahí están las chicas felices, luego de conseguir esto, que claro, nos llena de satisfacción y orgullo de tener medalla de oro en este sudamericano de esgrima que se llevó a cabo en la tamborada en Cochabamba. Qué bueno, la esgrima, entonces, dando satisfacciones al deporte nacional. Las cosas buenas de que no haya fútbol, ¿no? De pronto pones los ojos en otras actividades deportivas que sí te traen, pues, algunas buenas noticias, ¿no? Eso es lo bueno. Brasil fue el ganador de la competición, que obtuvo 24 medallas, luego estuvo Venezuela en segundo lugar, y Argentina, que son los principales candidatos. Esto ya se hablaba el pasado miércoles cuando inició la competición, ya se comentaba de que Brasil era la favorita, acompañado de Venezuela, Argentina, que son potencias en esta disciplina del esgrima y lo que se llevó a cabo en Cochabamba. Vamos a escuchar la palabra de las chicas. Esto es lo que dijeron después de lograr la medalla de oro en este sudamericano. Creo que la emoción es inexplicable. Creo que venía buscando otro resultado también en el individual, pero tengo un súper equipo y creo que es el principio de algo grande, no solo es una medalla de ahora, y nos queda mucho por delante. Estoy muy emocionada. La verdad es que vinimos por esto y ahora lo tenemos y no nos basta. Vamos por más. Estás con lágrimas en los ojos, te hace un nube en la garganta. Es que es lindo, ¿no? Tener y además representar a tu país. Estoy muy emocionada en realidad y estoy agradecida con la federación y con el apoyo. Tal vez no es mucho que nos brinde el gobierno, pero espero que ahora sea mayor, la verdad, y sobre todo a los papás que creo que sacrifican mucho por nosotros. Y nada, ojalá que nos sigamos así. ¿Cuál ha sido la fortaleza de este equipo que hoy pone a Bolivia la más atentada? Yo creo que en sí somos, o sea, es todo el equipo porque nos complementamos, nos apoyamos, la unión que tenemos, o sea, yo creo que es lo mejor. Es como un equipo muy unido y que en cualquier circunstancia estamos ahí para cada una. Cuando empezaba el torneo todos decían el sable femenino, el sable femenino de Bolivia está como que con mucha promesa, mucha expectativa y se logró. Sí, y estamos muy felices. Este equipo se trabajó mucho y estamos muy felices con el resultado. Rafa, para ti te fue también muy bien en lo individual, pero el logro con equipo, con tus amigas, con tus compañeras es más. Es increíble, es algo que hemos estado soñando tanto tiempo preparándonos. Gracias igual a todos nuestros entrenadores, toda la preparación, Aire Suárez, nuestro entrenador, la federación, que nos apoyen nuestros papás. Gracias a ellos es que también hemos conseguido este oro para Bolivia y para mostrar que sí podemos. Qué lindo, ¿no? Que el deporte esté en crecimiento, que el esgrima ya pueda tener también esa presencia internacional. Es increíble y bueno, como dijo Sara, esto es el principio de algo muy grande. Con este gran equipo que vamos a seguir creciendo. Cuéntanos un poquito el apoyo de la gente. Nosotros veíamos que obviamente, bueno, por normativa hay que saludar todavía al otro rival, pero todos se metieron al podio, abrazaron. Sí, creo que el apoyo entre compañeros es algo muy grande. Incluso cuando estás en la pista y estás muy concentrado, puedes escuchar lo que tus compañeros gritan, tus entrenadores y todo eso también te motiva a seguir tirando como puedes. ¿Cómo se ve el combate por ahí cuando tú ves a una de tus compañeras, pero a veces se van igualando los marcadores, después nuevamente con la ventaja, esos nervios? Es tener la confianza en tu equipo, es eso. Que muchas gracias por confiar en nosotras, no dudar, poner todo, apostar todo por nosotras. Y nada, gracias a nuestros papás sobre todo. En realidad esto es, uno puede decir que no reciba apoyos, pero hemos recibido un poquito, un poquito y un poquito más y un poquito más. Y este es el resultado final del poco a poco que se tiene y ojalá ahora venga entero. Y creo que entre todas tenemos que agradecer a nuestro coach principal que nos ha acompañado acá, que es Iler, que me gustaría que vengas si tienes tiempo. ¡Iler! ¡Iler! Que creo que en realidad él es el que se lleva el crédito de todo, porque sin él nosotros no tendríamos técnica, ni ánimos, ni reñidas. Aquí todos están. ¡Aplaudíe! Él es una barra increíble, pero es que también es obviamente el fruto de todo el esfuerzo y el sacrificio y además la dedicación que se le ha dado. Sí, pues hemos trabajado duro y queríamos de verdad lograr dejar a Bolivia en los más altos del podio y bueno, conseguimos con bastante esfuerzo esta medalla dorada para el equipo de Bolivia. ¿Cómo describes a estas chicas que son unas guerreras que no se rindieron y que hoy ya tienen algo? Bueno, ellas son unas tigras, unas que andan todo el tiempo guerreando, luchando por sus sueños, estudian, entrenan, nunca paran y siempre están detrás de sus sueños y bueno, aquí está la recompensa. El esgrima está creciendo, ¿no? Y estas chicas son los resultados justamente de eso, son la muestra de que se puede, en Bolivia se puede. Claro que sí, Bolivia tiene que pensar siempre en positivo, con trabajo, esfuerzo y dedicación, todo es posible en esta vida. Ok, felicidades a todos. Gracias. Gracias a todos. Bien, contagia, ¿no? La alegría, la felicidad, la satisfacción de las chicas después de conseguir este objetivo gringo. Y como siempre, ¿no? En primer lugar, se agradece a la familia porque son los que impulsan todo esto y las metas que se fijan nuestros atletas, pues, sin duda alguna, los padres son el pilar fundamental. Sin duda, sin duda. Un abrazo a las familias y a las chicas, obviamente, que han hecho un gran trabajo. Bien, vamos a escuchar la palabra ahora de la entrenadora de la selección boliviana. Este es el balance que hace Verdecia, que dice lo siguiente al respecto de esta participación que tuvo la selección boliviana en este sudamericano de esgrima. Mira, este, esto es un proyecto, es un proyecto que llevamos a cabo los maestros, los tres maestros de las distintas armas, conjuntamente con el apoyo de la Federación Boliviana de Esgrima, que de verdad que si no es por ese apoyo, los resultados que hoy en día se obtuvieron, no hubieran sido posibles. La evolución de los chicos, muy buena, se sacaron las medallas que pudimos obtener y aún así se perdieron ocho semifinales que podrían ser igual resultados, medallas para Bolivia, ¿no ves? Y como les digo, es un proyecto de, es un trabajo que llevamos de mucho tiempo, no de un año, de dos años. Es un proyecto que se viene realizando tres, cuatro años con un trabajo en conjunto. Es importante que la gente sepa justamente eso, ¿no? Que los resultados son el fruto de un esfuerzo, pero también de apostar y de ser consecuentes, porque de un día para el otro no se logra. Correcto. Es un trabajo, como le vengo diciendo, que gracias a esta federación, el apoyo, el sacrificio que está poniendo, su empeño que está poniendo, en que los atletas de aquí de Bolivia salgan adelante, que ha creído en los maestros, más que todo, y en los atletas que tiene, porque los talentos están, están los chicos, pero bueno, los talentos no se forman solos. Hay que apoyar al deporte, tiene que ser un trabajo en conjunto, porque si no, de verdad que no salen estos resultados. ¿Cómo evalúa ya el campeonato mismo, la organización, el hecho de que, bueno, Bolivia, además de lo deportivo, sea escenario y tenga en sus tierras a esgrimistas de talla? Mira, este, el campamento, perdón, el campeonato lo evalúo de excelente, muy buena su preparación, aunque sabemos que estamos en una ciudad que es altura, los chicos igual, los demás países se han podido ver el nivel que tienen en el área, el nivel es muy fuerte, pero bueno, nuestros atletas también demostraron que ellos están preparados y han dado lo mejor de ellos, han sido la organización buenísima, no solamente por los todos, es mi opinión, es la opinión de diferentes entrenadores, diferentes maestros de países que se han acercado a nosotros y ha visto que Bolivia sí puede y es capaz de organizar un evento como este, de esta magnitud, ¿no ven? Bien, ahí está Aris Neidis haciendo el balance de lo que fue esta participación. Queremos felicitar al gringo a la Federación Boliviana de Esgrima, que a través de sus páginas oficiales en Facebook y en redes sociales transmitieron el evento de principio a fin. Qué bueno. Esto es muy positivo, ¿no? Ahora, claro, con la llegada de la tecnología a las redes sociales, ahora hay más facilidades, ¿no? Porque antes tenías que enviar un reportero especializado para que esté durante todo el evento y eso obviamente a veces dificultaba para poder difundir las actividades de las distintas disciplinas que se practican en nuestro país. Ojalá se siga el ejemplo, ¿no? En todas las disciplinas deportivas, automovilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, en fin, todas las diferentes actividades que puedan tener ese tipo de cobertura y proveer el material a los programas deportivos en particular, ¿no? Porque a veces es complicado también, ¿no es cierto?, la recolección de la información. Si tú tienes que privilegiar en muchos casos, ¿no es cierto?, hasta por un tema de rating, de audiencia, que se supone que la gente consume más fútbol, se descuidan estas otras disciplinas. Pero si tuvieses tú la posibilidad de contar con ese material, seguramente encontrarías los espacios para... Como en Amatera aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que ahí está la diferencia, gringo, ¿no? O sea, es cierto, evidentemente al boliviano promedio le interesa más el fútbol, pero también depende mucho cómo le presentes el material, ¿no? Para que le interese y tome conocimiento de qué disciplinas se practican en nuestro país. Eso, obviamente, pero teniendo, obviamente, el material para poder elaborarlo, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Felicidades a la federación por los logros y, obviamente, por esta cobertura, ¿no? Así ha quedado el medallero. Lo repasamos inmediatamente. Brasil, que es primero, con 24 medallas en total, 6 de oro, 6 de plata y 12 de bronce. Luego está Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Y luego está Bolivia, claro, ahí escuchábamos el balance, tuvimos grandes oportunidades de quizás seguir cosechando medallas de oro, pero nos quedamos en las semifinales. Una medalla de oro por equipos, dos medallas que consiguió Esteban Mayer y tres medallas de bronce para un total de seis medallas. Luego está Paraguay y Ecuador, que completan el medallero. Buenísimo. Felicidades otra vez, ¿eh? Bueno, cerramos el esgrima. Queridos amigos, gringo, vamos a hablar de lo que sucedió el pasado viernes, porque llegó a su final el clasificatorio a la Liga Superior de Vóleybol. Olympic de La Paz se impuso con autoridad, como lo venía haciendo durante toda la semana y todos los partidos que afrontó. Le ganó a Olympic de Sucre por cuatro sets a uno. Y hay imágenes que comenzamos... Arínamo. Arínamo, perdón. Arínamo. Arínamo de Sucre. Por cuatro sets a uno. Ahí están las imágenes de lo que fue este resultado. Tres a uno. Veinticinco, dieciocho. Veinticinco, catorce. Veintiuno, veinticinco. Y veinticinco, quince para la victoria de las paseñas, que el próximo mes de diciembre van a jugar la primera división de esta disciplina. Se viene el campeonato, así que han obtenido el pase y se han clasificado a la Liga Superior. Ahí están las imágenes. Las de azul con vivos rojos son las representativas paseñas. El club Olympic, enfrentando a un club que tiene mucha tradición en Sucre, gringo. Sí, sin duda, a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Sí, sí, seguro. Siempre ha sido un representativo muy importante en los campeonatos nacionales, ¿no es cierto? Dínamo, sí. Sí, justamente. Bueno, las épocas de San Antonio de La Paz, ¿no? Chaco Petrolero, también de La Paz. Recuerdo Hec, que llegaba de Cochabamba, donde jugaban las hermanas Triantáfilo. No sé si has llegado a ver alguna de ellas, que eran unas tremendas voleibolistas, ¿no es cierto? Que, bueno, después formaban la selección. No, Dínamo es de esa época, ¿no? Tiene su casta. Lupita también, aunque no creas Lupita, es otro club también muy tradicional, ¿no es cierto? Y de Oruro no me acuerdo, no recuerdo bien con precisión el equipo, ¿no? Pero, bueno, cada departamento tenía cuando menos un equipo muy fuerte, muy potente en los torneos nacionales de voleibol femenino, ¿no? Ahí está. Sí, y recordemos... ¿Y el público qué tal? La respuesta quizá no ha sido tan esperada como fue en el sudamericano. Claro, es un sudamericano, estaba Brasil, Argentina, pero en el último día sí respondió la gente, el día viernes. Tuvimos una interesante participación de aficionados a esta disciplina. Así que esperemos de que se sigan llevando a cabo y se realicen estos torneos en los distintos departamentos. Le tocó a La Paz vivir este mes de voleibol con el sudamericano y ahora con este torneo de clubes. Así que vamos a estar pendientes de lo que va a pasar en la Liga Superior el próximo mes de diciembre. Buenísimo, un saludo entonces a las chicas de Olympic. Igual a los dirigentes, felicidades, ¿no es cierto? Y ojalá les vaya bien en el torneo nacional, ¿no? Son las representantes de La Paz. Vamos a escuchar la palabra de las protagonistas, las jugadoras de Dínamo, las jugadoras de Olympic, quienes se consagraron campeonas de este torneo. Hoy nos tocó quedarnos con la derrota. Aprovecho la oportunidad de felicitar al club Olympic, que le vaya bien en lo que es la Liga Superior. Nos hemos preparado para conseguir la clasificación. Lestimosamente no se pudo, pero en el deporte siempre hay revancha y vamos a seguir preparándonos para la próxima. Creo que ha mejorado bastante. Creo que puede mejorar más aún. Mientras la federación no permita refuerzos, creo que el nivel de aquí de las jugadoras nacionales va a ir subiendo. ¿Cuál es el objetivo? Realmente sí, muy contentas, la verdad. Ha sido un objetivo que nos hemos traído hace meses y lo hemos cumplido. Así que estamos muy satisfechas y más que todo agradecidas con el público, con nuestro cuerpo técnico, con nuestras familias. Cada uno se mereció, se merecía estar aquí, ¿no? Cada uno ha luchado por su departamento y el nivel ha estado muy bueno. Nuestra meta era salir invictas, pero bueno, los equipos también se han preparado, así que no podíamos confiarnos, ¿no? La verdad es que ha valido la pena, nos hemos preparado muy bien, hemos tenido ayuda de un grupo bastante grande, nuestros directores técnicos, empezando por nuestro entrenador Checho, también nuestro fisioterapeuta Fideb. Y bueno, estamos muy felices porque hemos logrado el objetivo. Yo creo que todos, la verdad. Y diría que Nimbles nos sacó un ser por la parte psicológica, que debemos trabajarla más. Le dedico esto a mi familia, a mis seres queridos, mis amigos, toda la gente que nos ha apoyado, a mi equipo, ¿no? No es un campeonato en el que te puedes confiar porque realmente todos son rivales dignos, pero gracias a Dios ya tenemos ahora dos equipos de la paz en la liga, que era lo que queríamos desde un comienzo. Bueno, pues sí, ese es el plan inicial, que es quedarme en el equipo, obviamente para poder jugar todo lo que es la liga, porque por eso nos hemos esforzado, por eso nos hemos lanzado tantos días, por eso hemos gritado, festejado y llorado. Y bueno, creo que qué mejor que disfrutarlo en la liga con este equipo con el que hemos logrado salir campeonas ahora. Bueno, sí, creo que también eso nos ha jugado realmente al favor, por el tema del cansancio físico que se llega a tener en lo que es el campeonato, en el día a día y demás. Y más ahora que somos locales, porque obviamente tenemos chicas que tienen trabajo, que tienen que ir al colegio. Y bueno, ese desgaste mínimo que hemos tenido de dos sets, probablemente nos ha jugado muy a favor. Creo que el objetivo era poder ascender, gracias a Dios se ha dado y ahora pensar en el torneo que viene. Creo que estos dos últimos realmente han sido terribles, porque se nos ha complicado los terceros sets en ambos partidos. Y bueno, la verdad, las chicas han tenido mucho temple como para poderlo sacar adelante. El tema de los refuerzos, quienes pueden venir a sumar y más que todo, formar parte del equipo. Bien, ahí está el balance que hicieron las chicas, las vencedoras y también hablando Dinamo, que no pudo con Olimpia, que era la favorita gringo, ¿no? Recordemos que no había perdido ningún set y bueno, cayeron al menos en uno, querían salir invictas. Las chicas tenían ese objetivo planificado y casi lo logran, ¿no? Pero lo importante es que ascendieron a la liga superior y así que ya preparándose para este campeonato que se avecina. Buenísimo, muy bien, felicidades también a ellas, ¿no? Bien, sobre el tema del fútbol gringo, yo creo que hay muy poco que conversar. Ayer habló el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, dijo más de lo mismo, se van a reunir el próximo lunes. Dijo que se suspende la fecha de hoy. Que era previsible, ¿no? Esa es una obviedad. La del fin de semana es ahora la que está en vilo, ¿verdad? Que sería viernes, sábado. Sí, lo cierto es que si es que en algún momento retorna la división profesional, retorna la fecha 25, la que se suspendió a principio. De acuerdo, de acuerdo. No se va a optar por la fecha. Por continuar. Claro. No, está claro, pero digo, si este fin de semana no se resuelve el tema del paro en Santa Cruz, vas a tener tres fechas ya que no se van a disputar, ¿no? Es cierto. 25, 26 y 27. Ante esa posibilidad, gringo, los de la Federación ya manifiestan de que otra vez mandaron la solicitud a FIFA y a Comebol para hacer la consulta si se puede jugar y terminar el campeonato cuando se esté disputando la Copa del Mundo. Pero ya mandaron una carta. Sí. Y no les respondieron. No, deben estar ocupados. Me imagino que quizá ni les interesa. Seamos, creo, un poco sensatos en aquello, gringo. Yo creo que la Comebol y la FIFA están más ocupados en el tema de la organización de la Copa del Mundo. Y la verdad, en su momento los dirigentes manifestaron que existe una tal prohibición de jugar. Esa nunca la mostraron. Ya. No sabemos si es real. Dicen que hay algunos precedentes de algunos países jugando en épocas de Copa del Mundo. Eso también lo vamos a averiguar. Pero lo cierto es que esa medida ya está sobre la mesa. Es decir, si no se levanta el paro en las fechas planificadas, pues se tendrá que jugar durante la Copa del Mundo. Y es probable que eso suceda, gringo. Es probable. Porque la FIFA, ¿por qué tendría que prohibirte? Por ejemplo, en los campeonatos brasileños, generalmente que son extensos y tienen tantas categorías, jugaban con normalidad. No había ninguna prohibición. Claro que es idóneo para la FIFA que los clubes estén o las ligas estén detenidas para que todo el pueblo futbolero se concentre en lo que va a ser la Copa del Mundo. Pero aquí también se debe considerar que hay un problema de fuerza mayor. Entonces, no es una cuestión de la federación que quiera jugar durante la Copa del Mundo, sino es un problema social que se está viviendo en el país. Fuerza mayor, que llamo. Sí. Bueno, Shamir, nos vemos mañana a ver qué novedades hay. Si sube alguna otra cosa que no sea lo que hemos hablado ahora, estaremos atentos, obviamente. Te voy a ofrecer una llapita. Por favor, gracias. Muy amable. ¿Tienes los días que faltan para el Mundial? ¿Sí? ¿Cuántos días faltan para el Mundial? Te cuento que el amigo Messi ha dicho quiénes son los favoritos del Mundial. ¿Quiénes crees que son los favoritos para Messi? Francia. Sí. Brasil. Sí, listo. Ellos dos, dice. Es una forma también de sacarte un poco la presión, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tal sería que dijera, nosotros somos favoritos, ¿no? Sí. Difícil. Bueno, aquí va a salir el dato. Enseguidita nomás, ya estamos en la recta final también, ¿no es cierto? Ya el conteo final para la Copa Mundial de Fútbol. 26 días y estaremos inundados de Mundial, ¿sí? En este horario, obviamente, algunos partidos. Así que estaremos felices de la vida, los amantes del fútbol. Estaremos chochos. Quizás algunos, algunas no estén tanto, no lo estén tanto, pero bueno, en fin, es así el fútbol, ¿sí? Así de democrático. Habíamos arrancado con el gran Queen, ¿sí? Con Freddy Mercury, el grupo Queen. Y con él también nos vamos a despedir, ¿te parece? Para que la gente se sienta bien, ¿ah? Para que se sienta bien. Trate de sentirse bien en este día tan conflictivo que estamos viviendo. A pesar de todo, ¿sí? Gracias, Shamir. Te veo mañana. Te veo mañana.